Hola, ¿qué tal estáis? Pues hoy aquí estamos con otra cápsula de porteo. Esta vez la he llamado portear en la espalda para torpes. Ya os he dejado algún vídeo sobre cómo se ponen diferentes portabebes en la espalda, pero hoy no quiero haceros nudos. Hoy lo que os voy a enseñar son mis trucos para pasarse a los bebés a la espalda. Lo cierto es que cuando ves vídeos por ahí por internet, salen las mujeres poniéndose a los niños en la espalda con una alegría y una soltura que a mí me alucina bastante. Yo soy muy torpe, por eso me sé tantos truquillos, y además me daba muchísimo miedo portear a mis hijos en la espalda, sobre todo al principio. Luego ya se te pasa, la segunda no tuve ninguno, pero con el primero recuerdo que me daba muchísimo miedo. Si cuando empecé a portear me ponía encima de una cama, imaginaos cuando empecé a pasármelo a la espalda. Yo solamente empecé a portear en la espalda cuando no podía llevarlos más delante. O sea, cuando pesaban tanto que delante era ya incómodo para portear, fue cuando me los pasé detrás. Mi motivo es que no llegaba a darles vesicos. Me da mucho más gustico llevarlos delante y darles vesetes que ponerlos en la espalda. Y ahí pues no llego. Portear detrás es muy cómodo, sobre todo cuando tienes hijos que pesan mucho, porque si no acabas al fin y al cabo, por muy ergonómico que sea el portabebes, acabas siempre tirándote para delante. Y sin embargo, si porteas detrás, pues es mucho más cómodo. Sobre todo si vas a hacer excursiones, si vas a caminar mucho rato para hacer cosas por casa, también es más cómodo portear en la espalda. Lo que me sabéis preguntar es, ¿desde cuándo puedo portear en la espalda? Bueno, pues puedes portear en la espalda desde recién nacido. Cualquier cultura, hay muchísimas culturas que portean a sus hijos desde que nacen en la espalda porque necesitan las manos libres para poder trabajar. Nosotros como occidentales solemos hacerlo cuando ya no podemos más. Pero por poder, podrías perfectamente porter a tu bebé en la espalda desde que eres recién nacido con el portabebes adecuado. Con una mochila no lo veo yo tan fácil, ¿vale? Sería mejor con un fular. Bueno, como os decía, os quiero enseñar diferentes formas de cargar al bebé a la espalda, o sea, no de atarlo, sino de pasarlo detrás para torpes, ¿vale? Como los líbricos estos amarillos de, pues eso, no lo sé, hacer fuego para tontos y cosas así. Bueno, pues esto sería pasarte a los niños a la espalda para tontos. Vamos allá. El primero de todos, ¿vale? Bueno, el primero de todos, cosas que hay que tener en cuenta. Si vais a empezar a hacerlo, pues yo os aconsejo que os pongáis encima de una cama. Así de esta forma vais a sentiros más seguros y no van a temblar las manos. Porque como tienes miedo, te tiemblan las manos, ¿vale? Si sois super hábiles y lo hacéis perfectamente, ignorad este vídeo, ¿vale? Este vídeo solo es para aquellas personas que les apetece portear en la espalda, pero les da miedo. Si no te da miedo y lo haces solica, no hay ningún problema. Pasa de este vídeo, insisto, este vídeo es para la gente que quiere probar y no se atreve. Bueno, la primera manera sería ponerte a tu bebé en la cadera, ¿lo veis? Yo soy diestra, ¿vale? Entonces voy a cargarme la mano derecha porque me siento más segura. Y con la mano izquierda, fijaos, lo que hago es que paso para atrás, ¿lo veis? Le voy a pasar el brazo también, ¿vale? ¿Lo veis que me ha quedado aquí arriba? Pues no, el brazo ahí. Lo que hago siempre es agarrar. ¿Veis que agarro? No abrazo, o sea, no sujeto así, no, no. Agarro fuerte. Entonces, con esta otra mano, paso para atrás, cojo la pierna contraria, ¿lo veis? Con el bracito así. Y en el momento que voy echando, yo creo que la lateral igual se me ve mejor. En el momento que me voy echando al bebé hacia atrás, me voy a ir echando yo hacia adelante. Si os fijáis, en ningún momento he soltado al bebé. ¿Lo veis? Lo tendría aquí arriba puesto. Y lo que hago es siempre ponerme en posición horizontal. O sea, mi espalda es como una tabla para que de esta manera el bebé no caiga para atrás, no se pingue. Si tenéis un niño más grande, es muy probable que se siente. Entonces, intentad cogerlo de aquí la manita para que no os pase, ¿vale? Esta sería la primera manera de pasar a vuestro bebé a la espalda. Otra forma que hace mucha gente, que yo no la hacía porque tenía niños muy grandes y no tenía fuerza para hacerlo, pero mi pareja sí que lo hacía, ¿vale? Es coger una mano así, la otra así, y entonces hacían raca, paca, y ahí lo tenía, ¿vale? Y te echas para atrás. Esta veréis que es la que hace las grandes porteadoras, ¿vale? Las que hacen estos vídeos tan espectaculares. Bueno, otra forma de hacerlo, que yo cuando eran grandes la usaba un montón, es esta. Fijaos, yo cojo a mi bebé, ¿vale? Y me lo voy a poner a hombros, que a hombros seguro no te da ni idea. Agachas, lo coges y ¡pup! Pones al bebé a hombros. Una vez que estoy aquí en hombros, ¿veis que tengo las manos hacia delante? Bueno, pues cambio las manos de lado. Las pongo las manos mirando hacia atrás. Y lo que hago es que con un pequeño saltito, bajo al bebé, otra vez a la altura que quiero. Esperad que se me va de pierna. ¡Uep! Aquí, ¿vale? Y aquí tendríamos otra vez al niño. Fijaos que otra vez me he vuelto a poner en horizontal. Y por último, os voy a enseñar mi favorita, que es la que yo más he utilizado. No sé si se va a ver bien, pero bueno, el truco es sentaros en una silla, ¿vale? ¿Se ve bien la silla? No, no mucho. Bueno, me apoyo igual. Cuando tenéis un bebé que ya sabe estar sentado o que ya se mantiene de pie, lo que tenéis que hacer es poneros vuestro portabebés colgando en la espalda, ¿vale? Tendríais a vuestro bebé sentado o sentarías y lo que haríais sería subir al bebé sentadas vosotras. De esta forma no tenéis miedo, ¿vale? Es súper segura y ya pondríamos un tirante y otro. Esta es la forma que os enseño siempre cuando venís a la tienda y me decís que queréis poneros la mochila detrás, pero que os da miedo. A mí es la que más me funcionaba porque, insisto, mis hijos eran muy pesados, pesaban mucho, también un poco pesados, pero bueno, pesaban mucho y yo no tenía tanta fuerza para pasarlos detrás. Sentados en una silla, en el banco del parque, puestos de pie, es una forma muy fácil de que ellos se pongan detrás. Esto suele pasar a partir de los seis meses que los bebés ya saben estar sentados, ¿vale? Entonces es muy sencillo con un bebé de seis meses apoyar un sofá de casa, sentarte delante y ponértelo a la espalda. Da igual el portabebés que uses. Sí que es cierto que para portear en la espalda, a mí personalmente, me resultan menos aparatosas las mochilas o los meitais. Mi favorito es el meitai, ya lo sabéis. Pero bueno, el fular también se puede, ¿sí? Recordad que tenéis ya un vídeo puesto de un especial que hicimos de porteo en la espalda, en el que salía yo poniéndome diferentes portabebés en la espalda, ¿sí? Espero que este vídeo de porteo en la espalda para tontos os ayude un montón. Y ya sabéis, cualquier duda se lo tenéis que preguntarme. Hacemos un repaso. La primera, la que lo paso por la cadera. La segunda, la del volado así, ¿vale? La tercera, la que me lo pongo a hombros y lo bajo a la espalda. Y la cuarta, mi favorita, la de la silla. Me siento y simplemente subo al bebé, ¿vale? Ya sabéis, cualquier duda a preguntar, espero que os ayude un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!